Bueno, estamos en pronto.com.ar con Milita Bora. Gracias. ¿Cómo estás, Milita? Muy bien. Bueno, a los 19 años estabas en el Luna Park tocando con los ratones paranoicos, también con Luis Alberto Espineta y Charly García. ¿Cómo fue ese momento de, siendo tan chica, llegar al Luna Park? ¿Cómo lo viviste? Bueno, fue increíble para mí. Fue como un sueño de que, no sé, fue increíble. En ese momento no me podía creer. Porque además toda la situación para mí era como ideal. Porque yo soy muy fanática de Ratones Paranoicos, que es mi banda preferida de Argentina de siempre. Y justo canté como el tema, tipo dos o tres días antes, Juanse me dijo de cantar este tema, que es uno de mis temas preferidos. Era como, la verdad que fue como un sueño así imposible que se me hizo realidad. ¿Y cómo los conociste a, digamos, tanto Charly García, a los ratones paranoicos? ¿Cómo se dio esa posibilidad en ese momento? Bueno, yo previamente a eso tenía una banda que se llamaba Bella Es el Jefe, que me armó el zorrito, que tocaba zorrito. Chucky de Ipola, que es un teletrabiladista muy bueno de Argentina, muy reconocido. Y el baterista de Ratones Paranoicos, Roy Quiroga. Bueno, era como un Dream Team, un tributo a los Rolling Stones. Y bueno, ahí lo conocí a Roy y me empecé a cruzar con ellos. Y bueno, un día cerca del show, Juanse me dijo de cantar. Me preguntó si conocía el tema La Nave y yo no lo podía creer cuando me dijo eso, porque era como, es mi tema preferido. O sea, yo soñaba, cuando escuchaba a Ratones, soñaba que algún día, cuando tenga 40 años, no sé, cuando le iba a cantar con ellos, ese tema, y me imaginaba que iba a tener un vestido plateado, de lentejuelas y un sombrero rojo. ¿Ya lo soñabas? Yo lo soñaba, sí, y fue re loco que justo ese tema, y me dijo, Juanse, ¿vos conocés el tema La Nave? Y le dije, por favor. Es como una conexión, casi cantando. Y encima me dijo, yo te imagino cantándolo con un vestido de lentejuelas plateado, y todo como yo me lo imaginaba en mis sueños. Así que fue re loco. Y además fue un show re importante, porque era el aniversario de los 25 años de ellos, y sacaban, bueno, su último disco, en ese momento, y tocaba Charly, mi tablo, Luis, Alberto Espineta, Jimmy Riep, otros músicos. Bueno, también justamente mencionaban recién a Jimmy Riep, que es guitarrista y productor de Mick Jagger, y fue quien le produjo tu álbum. ¿De dónde lo conocías a Jimmy? ¿Cómo fue la relación que se conocieron, como para empezar y empezar a producir lo que fue tu álbum? Bueno, a Jimmy lo conocí a través de un promotor que le amó a unos shows, a él así, solista, de blues. Él había venido por primera vez en el 97 a tocar de invitado de Juanse, y luego en 2008 vino a tocar de invitado de los Ratones Paranoicos, y a hacer un par de shows él. Y bueno, este promotor le habló de mí, porque siempre venía a mis shows, este promotor, yo tocaba mucho en el Rock Day, de Chacarita. Y bueno, y él un día me escribió por MySpace, como que había escuchado mis demos, que yo subía, que los grababa en mi casa y los subía a MySpace, y que bueno, que como alentándome, ¿no?, me escribía, y hasta que bueno, vino, lo conocí, lo invité a un show, y el primer show que vino, me dijo como muy convencido, cuando terminó, yo me dijo, yo tengo que producir tu primer disco, lo siento como una misión que me viene desde arriba. O sea, él te lo propuso a vos. Sí. Es decir, wow. Sí, fue como, yo recién lo conocí allí, no sabía, yo no tenía que, era guitarrista de Mick Jagger y eso, pero desconocía toda su trayectoria, eso a medida que lo fui conociendo, fui descubriendo que el tipo era súper grosso, y tenía una experiencia inmensa, y bueno, así se fue dando, empezamos a grabar de a poco, y después lo terminamos. Bueno, y dentro de tu álbum, hay una canción que me llama mucho la atención, que es John No Sé, y que tiene una historia detrás, una historia de amor con John Cusack, que es actor norteamericano, muy reconocido. Te gustaría, te voy a proponer un juego, que vos me toques una partecita de la canción, y después me contás, o revivimos ese momento, ¿cómo fue esa historia de amor? Bueno, dale, es el tema que además a mí me gusta mucho. Dale, claro, claro. El guión te guía, por la estación del día, en el jacuzzi, Tengo en la oficina, tu boca me da la medicina, pasé mis mediodía, sin que digas tu mentira, yo no sé, cuando vas a morir, yo no sé, si tu amor es así, yo no sé, que me quieres así, yo no sé, si me quieres ver feliz, tu papel de vida, tu papel de vida, a veces es criminal, cuando me miras, solo quiero saber, si tu amor es así, yo no sé, ¿Cuándo vas a venir? Yo no sé ¿Qué me quieres decir? Yo no sé ¿Cuándo vas a venir? Yo no sé decir ¿Qué me quieres decir? ¿Cuándo vas a venir? Yo no sé ¿Cuándo vas a venir? Si tú mores de sí Yo no sé ¿Qué me quieres decir? ¿Cuándo vas a venir? 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 Excelente, bueno, ¿en qué momento se te ocurrió componer este tema? Fue, bueno, digamos, con respecto a tu relación con John Cusack, ¿fue durante la relación, cuándo terminó? Fue durante. Fue durante, fue como, porque tuvimos una relación así como medio a la distancia que nos veíamos tres meses acá y en Chicago y bueno, por ahí pasaban como seis meses y no nos veíamos, igual hablábamos todo el tiempo, todos los días, desayunábamos por Skype, todo el tiempo, era todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, gracias a las redes y a los medios de comunicación, mantuvimos nuestra relación. Y bueno, yo justo estaba terminando el disco y la hice ahí, la canción. Y me acuerdo que él la escuchó cuando ya la había grabado, que justo fue la última vez que nos vimos y que vino a Argentina, que fue más o menos en fines de 2012, tipo ese verano, diciembre, por ahí. Y nada, le encantó, le encantaba el tema. Y estaba como la idea de hacer, de que él dirija el videoclip. Él me tiró esa idea en ese momento que recién estaba, o sea, todavía no había salido, lo había terminado de grabar y lo estaba mezclando, creo. Y dijimos, bueno, sí, obvio, cuando salga, hacemos. Así que bueno, quedó pendiente, capaz que algún día, no sé. ¿En algún momento? ¿Algún reencuentro? En algún reencuentro puede ser que él dirija el video de John, no sé. Bueno, podemos estar llamando por teléfono a ver, capaz que viene. Sí, bueno, lo que pasa es que es un hombre muy ocupado, es muy workaholic, John. Tiene millones de contratos por año para hacer muchas películas. Tiene una productora, trabaja mucho. Bueno, de hecho, nunca se tomó el tiempo para tener una familia ni para tener una pareja. Es un hombre de 50 años que nunca, no tiene hijos, no tiene una ex-mujer, no tiene... Es como que su vida es su carrera. Y está muy bien. ¿Y qué fue lo que te trajo de él? ¿Qué dijiste cuando, bueno, supongo que habrá sido un encuentro que los dos, al principio, por lo que entendí, vos no lo reconociste, entrada? No, yo no conocía su apellido. Yo lo conocí en el Faena, yo tocaba ahí, en el Faena todas las semanas. Y él estaba parando, o vino a hacer un documental con un grupo de amigos. Y estaba siempre ahí y siempre me lo cruzaba porque me preguntaban la hora o cosas. Siempre me veía tocar y me felicitaba y esas cosas. Y yo no sabía. Le veía cara conocida, pero no sabía bien quién era. Y bueno, un día una amiga que me fue a ver me decía ¡Ay, se llama John Cusack! Me decía. Y bueno, un día el abogado de él me pidió mi teléfono porque quería que yo aparezca tocando como de fondo en una escena del documental. El típico verso. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Le di mi teléfono y me empezó a escribir John. Como re fascinado. Me encanta tu voz, como cantás y esto y todo. Y me empezó a invitar, ¿no? Como a salir a ir a los rodajes. Y la verdad que yo como que, no sé, me sentía que no tenía nada que hacer. Era como... A varios rodajes. Fui solamente a un rodaje que fue ahí en lo de Norman Brisky en San Telmo. Hicieron una escena, no me acuerdo, como en una obra de acá. Pero a varios otros días me invitó y yo no llegaba. No sé, me parecía como... Me daba fobia un poco la situación de estar ahí. Como que también había tantas minas desesperadas por el pibe. Por ese lugar. Por ese lugar que yo no quería estar ahí. No sé. Además no era fan de él, ni lo tenían. Claro. Pero bueno, una de las veces que me invitó a cenar me convencieron entre una amiga, entre dos amigas. Y yo decía, no, dale, andá, dale, andá, dale, andá. Y yo decía, pero ¿qué voy a hacer con ese hombre? Y bueno, nada. Fui y nos hicimos reamigos, la verdad. En un primer momento. Y veíamos mucha onda. Veíamos mucha onda por la música. Él tiene un muy buen gusto. Y conoce, sabe mucho de música. De hecho, en una de sus películas preferidas que es High Fidelity, Alta Fidelidad. Que él la produjo. Eligió toda la música que está en esa película, la eligió él. Entonces, nada. Como que pegamos onda por ese lado. Y bueno, nos empezamos a ver más seguido. Y bueno, un día estuvimos juntos. Y nada. Yo siempre como muy fóbica. Bueno, te quedó un lindo recuerdo para nombrar una canción, digo. Él re amoroso, a full, re romántico, súper amoroso. Y bueno, en el trayecto, en un momento le hice una canción. Y siempre te inspirás, digamos, en tu relación con los hombres para hacer las canciones? O qué otras cosas te inspiran a tanto componer como crear canciones? No, yo creo que eso es lo que más me inspira. Porque, no sé, como que es lo que más a mí me toca profundamente. Por ahí, qué sé yo, con otras situaciones de la vida las encargo de otra manera. Pero, no, como que cuando hay un sufrimiento amoroso, una relación, es como que es lo que más me mueve. Y lo que más me transforma como persona. Desde yo de cada relación que tuve así fuerte, como que crecí un montón. Y me transformé en una persona más sabia, más madura. Y crecí en todo aspecto. No sé, para mí es lo que más me... No sé, no sé si haría una canción sobre algún problema social o político. No sé, no me identifico con ese estilo de músicos. Por ahora, qué sé yo. Capaz más adelante. Capaz que, qué sé yo, no sé. Pero no lo veo, son muy como más de eso. Y los tatuajes también son como una vía de expresión para vos, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos tatuajes tenés, Viguita? En este momento tengo 11. ¿11? Ah, bueno. ¿Y en qué se inspiran los tatuajes? O digamos, ¿los grabaste por algún motivo especial? ¿Tienen alguna marca que te hayan dejado? ¿O son por más bien algo artístico? No, no. Todos tienen un significado detrás. Bueno, de hecho ahora hay algunos que me... Mucho más viejos del último que me hice, que me los voy a tapar, que me los hice muy chicas. Pero que en su momento tuvieron un significado. Todos tienen un significado profundo. ¿Alguno que nos quieras contar alguna historia detrás de alguno? Sí, bueno, por ejemplo, este es uno que me hice... Es, bueno, unas letras en hebreo que es uno de los nombres de Dios en la Kabbalah, que es de protección contra el mal de ojo. Sí. Y bueno, me lo hice en la mano izquierda, en rojo, porque, bueno, yo siempre me sentí como que me ojeaba mucho. Y, bueno, como yo después meditaba mucho con esto, como con este, dije, me lo voy a tatuar así lo veo todo el tiempo y todo el tiempo me cura el mal de ojo. Está bien. Y, no sé, después, a ver... Bueno, después acá tengo uno que es self-made, que se llama, que es como un concepto americano, self-made. Es como el hombre hecho a sí mismo, ¿no? Que hizo todo lo que hizo por sí solo. De hecho, hay una estatua en Estados Unidos, que es como una estatua de un hombre, como construyéndose la base a sí mismo. Sí. Ese, después tengo una escritura que es del Arcángel Miguel, que es como de protección. Muchas cosas de protección. Y pensás que sos una mujer más bien terrenal o espiritual, porque también, bueno, practicás yoga. Bueno, tu madre también es instructora de yoga. Y también hacés una dieta yurvédica, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Y practicás budismo laico. Sí. Es budismo laico japonés. Sí. Contanos cómo surge este estilo de vida. Bueno, la verdad que sí, soy muy espiritual para poder estar como bien terrenalmente, digamos, parada. Siempre fui muy espiritual y desde muy chica. Y, bueno, practico, digamos, budismo y practico yoga porque es la manera de conectarse con uno y actuar desde ese lugar. Porque si no, uno está contando con todo esto de la comunicación, de lo que hablamos, de las agresiones, de todas las crisis y problemáticas que hay. Uno se contamina energéticamente, mentalmente. Sí. Y me parece que si uno no tiene esa conexión espiritual, bueno, se deja llevar por eso y actúa desde ahí y sigue como colaborando con eso, ¿no? Con esa crisis y con toda esa negatividad. Y, bueno, y así como graba un karma y no, digamos, no favorece. Claro. Me parece que es fundamental para el mundo, ¿no? Que uno esté conectado espiritualmente. Bueno. Si todos hicieran lo mismo, todo sería diferente. Ajá. Bueno, y por último, Mirita, ¿cuáles son tus próximas fechas? Bueno, mis próximas fechas, bueno, el viernes en la Sociedad Italiana de Morón. Bárbaro. A las 21, 30 horas, antes del show de los Pérez García. Bueno, entonces estaremos yendo a ver allá si la rompés, como siempre. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mirita. Gracias.